¿Cómo comer frutas y cómo intercambiarlas si tienes diabetes? Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melisa Tejeida. Y hoy te voy a hablar de cómo comer frutas e intercambiarlas si tienes diabetes. A mí me queda muy claro que muchas veces cuando uno va con su nutriólogo, con su médico, está platicando con un profesional de la salud y te está dando recomendaciones con respecto a la alimentación, en muchas ocasiones lo que más te recomienda es la manzana. Y tienes que saber que esta es una referencia de lo que viene siendo saludable. Pero también es normal que de repente quieras cambiarla por otra fruta y esto es posible. Pero sí tienes que respetar los volúmenes máximos recomendados para que puedas comer una u otra. Esa es la verdad. Por ejemplo, tú puedes comer una manzana. La manzana te va a subir tu azúcar. ¡Claro que sí! Y tu doctor, tu nutriólogo en específico, lo sabe. Lo sabe. Pero él sabe también que si tú te das a la tarea de respetar la cantidad que él te está recomendando, tus niveles de glucosa van a estar controlados. Entonces, ¿qué sucede si decides cambiar tu manzana y la quieres intercambiar por pera? Bueno, para que tú respetes esta regla, tienes que intercambiarla, pero solo por media pieza. Solo media pieza, no más, ¿ok? ¿Qué pasa si tú decides cambiar tu manzana, pero ahora tienes el antojo de fresas? Ok, quiero que sepas que una taza de fresas te ofrece la misma cantidad de azúcar que una manzana. La estás intercambiando y la estás intercambiando de manera correcta. Algo interesante es que muchas veces no tenemos la taza para medirlas. Bueno, no caigas en pánico. Puedes más o menos aprovechar el tamaño. Por ejemplo, 17 fresas del tamaño de tu dedo pulgarcito, más o menos de la parte final, 17 son la misma cantidad de fresa que podrías encontrar en una taza o la misma cantidad de azúcar que podrías encontrar en una manzana. La manzana más o menos es el puñito de tu mano, si te das cuenta. ¿Qué pasa si tú decides intercambiarla por otra fruta? Tal vez en tu mente está comer uva, que es muy deliciosa y que la pobrecita ha sido satanizada porque sabe muy rica y sabe dulcecita. No le tengas miedo. 18 uvas pueden ofrecerte la misma cantidad de azúquita que una manzana. ¿Qué es importante? Saberlo para intercambiarlo correctamente. Por ejemplo, más o menos del tamaño de la punta de tu dedito medio, es de ese tamaño la uva que tú podrías comer, serían 18. En el caso de que tú decidas comer ciruelas pasa, por ejemplo, 17 ciruelas pasitas son lo mismo que decidir comerte una manzana. No está prohibida, pero tienes que respetar la cantidad. ¿De qué tamaño es? Pues yo no atrevo a decirte que es el tamaño de tu dedo gordito, pero de la última parte, mira, de la palanja. Así se le llama palanja a esta región. ¿Ya viste? Más o menos 7 de estas. ¿Puedes decidir comer otra fruta? Claro que sí. Por ejemplo, la naranja. Pero sí tiene que ser más pequeñita que la manzana. No vas a elegir una naranjota. O sea, tu naranja más o menos va a ser más chiquita que el puño de tu manita. ¿Ya viste? Más o menos. Esa naranja equivale o es intercambiable por la manzana. Con la sandía, la deliciosa sandía, tú puedes decidir comerte una taza de sandía y es intercambiable por una manzana. Sin tema. ¿Ok? Hay otras frutas, sobre todo hay una bien satanizada, pobrecita. La piña. La piña. Si tú decides comerte media rebanada de piña, media, fíjate, que sea de grosor de un centímetro, más o menos, o aproximadamente lo que representa tu dedo índice con respecto al grosor, estás eligiendo una cantidad suficiente para que te dé la misma cantidad de azúcar que te da la manzana. Lo mismo pasa con las guayabas. Tres guayabitas, si te das cuenta, que las guayabitas, nada más para que te des una idea, cuando tú cierras tu puñito desaparece, a que tres de estas te puedes comer porque son lo mismo que una manzana. La regla, esta misma regla, aplica para la papaya y para el melón. Una taza de papaya es lo mismo que una manzana. Una taza de melón es lo mismo que una manzana. ¿Qué pasa con el plátano? Medio plátano, ¿eh? Nos hacen cajoso y te vas a querer echar un plátano completo. No. Medio plátano tabasco es lo mismo que una manzana. ¿Ok? Entonces, ponte trucha, ¿eh? Porque si te comes el plátano entero, te estás comiendo dos manzanas. Y en tu dieta, ¿qué te puso el nutriólogo? Una manzana. Entonces, no se hacen cajoso. Y lo mismo pasa con el manguito. Medio mango, que carece del huesito, es lo mismo que una manzanita. Tienen la misma cantidad de azúcar. Porque hay unas que sí nos gustan un poco más que otras para nuestros pacientes. Bueno, porque entre más fibra tenga la fruta que elegiste, va a ser para ti más fácil el control de tu diabetes. Pero aún así, todas, absolutamente todas, son saludables. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tegueira. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante. Y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete al canal!